¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Esto está arreglado! ¡Esto está arreglado! ¡Dale, gordo, ponés que ganas! ¡Vamos, tiempo! ¡Y con click! ¡Dale, scratch! ¡Ah! ¡Tienes tiempo! ¡No puedes hacerlo! ¡Ya tengo tiempo! ¡Básame el... ¡Nos vemos todos! ¡Dale, guacho! ¡Avante la mano, Elsa! ¡Ale, guacho! ¡Si tengo tiempo acá! ¡Esto está arreglado! ¡Dale, guacho! ¡Dale, guacho! ¡Fu4, f4, f4, f5, f4, f6, f4, f5, f4, f7. Me parece que te sangre, ahora te pongo la mancha. No puede nada, solo que esta es hoy ni de mancha. Bocaná significa mi oposición, pero no clases y que mi posición es la cancha. Es así la calidad, la rivalidad no puede nada, solo cuando tengo la actividad. Le digo a mi amigo que mi floreo te alcanza. Esa luz es la última que vende tu esperanza. Me da la luz para encontrar, por la mente disparar. Con mi bar amigo no la vas a parar, pero le digo que te voy a separar. Por primero en tu cuello se va a notar. Así, por depender, por no querer, y ya todo es muy bien. Amigo yo me castigo, le digo que te corto todo el ritmo, solamente el ritmo. Y en eso, amigo, sí. Me parece que te puedo sacar y con una rima te puedo matar. Por decir que no puedo sacar, pero en esa rima te le van a enseñar. La cosa de mi madre se me fue, pero por saber que vengo y acá te gano. Y esto, y acá te quiero. Lo que pasa que acá me lo recuerdo. La cosa de mi madre se me fue, pero en esa rima te gané. Y vos como una puta lloraste. Y de acá los amigos tuviste, y de vuelta a acá conmigo ya casaste. Y de acá los amigos tuviste, y de vuelta a acá los amigos tuviste. Y de aquí estáis ok . ¡Bien, bien! Dale, Juancho. Aca pena, eh. Paso del tiempo. ¡Piu, pui! 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 Pero qué pasas que acá debajo el concentrismo Y te vas a tragar tonomicismo ¡Eso es el realismo! Ha pasado el tiempo Y vos sigues siendo el mismo, no quiero probar esta semana, para mi sigo echando la cagada Y vos sos mi tipo que va a lanchar y te apagas de la manzana Y tú me entendiste, lo que pasó allá en la clique, siempre está, estamos lanciando Porque intento esta parte calándose, el abacón y con el perra Lo que pasa es que perdí esta guerra, y el enemigo que va a lanchar, y te apagas de la tierra Y vos sos mi tipo que va a lanchar, y vos sos mi tipo que va a lanchar y te apagas de la tierra Y vos sos mi tipo que va a lanchar y te apagas de la tierra Es así mi capacidad, porque deten de tu rango de mierda No me importa mi amigo, que no tengo la claridad Solamente tengo un corto, esta es la suelda Y vos decís, me parece que te va mal Y ahora estoy de puta, que te gano de local No me importa el pasado, pisalo, tu presente arruinando Ya lo mismo, ah, pues se va muy mal Quieres comparar, pero no va a disparar Solamente compañero, que te lo mismo aclarar El aire, el aire, que me a mí me ha faltado Y tú ya te vienes, yo no sé cómo ¡Bravos! ¡Hil, dos, un adiós! ¡Tres, dos, uno! ¡Más amigos!